Ok, un, dos, tres Desde el cielo te observé entre luces y sombras Un ángel sin tiempo con un alma que asombra Tú tan humana, tan real y tan frágil Respetaste en mí un deseo salvaje ¿Qué es vivir si no se puede sentir? ¿Qué es la eternidad si no se puede reír? Por ti mi mundo cambió de color Ya entendí que la vida, la verdad, la valor es el amor Caeré del cielo por sentir tu piel Renunciaré a las alas por un solo beso fiel El precio de amar es el de vivir Y en tus brazos mi razón de existir Te vi en tus momentos de lágrimas y sonrisas Entendí que la vida no siempre es precisa Quise tocarte, quise ser más que un sueño Para abrazar la realidad Aunque fuera un pequeño empeño ¿Qué es vivir si no se puede llorar? ¿Qué es la eternidad si no se puede amar? Por ti dejaré de ser etéreo y frío Para ser solo un hombre perdido en tu río Caeré del cielo por sentir tu piel Renunciaré a las alas por un solo beso fiel El precio de amar es el de vivir Y en tus brazos mi razón de existir El miedo al dolor no me hará dudar Porque lo que siento no se puede callar El sacrificio de un ángel por un amor mortal Es la historia de lo eterno en un final real Caeré del cielo por sentir tu piel Renunciaré a las alas por un solo beso fiel El precio de amar es el de vivir Y en tus brazos mi razón de existir Y en tus brazos mi razón de existir